Que onda gente, espero estar muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Esta vez vamos a ver los desafíos de la semana 3 de la temporada 4 Vamos aquí a lo que serán los desafíos del pase de batalla Estos recuerden que son los desafíos del pase de batalla comprado Vamos a la semana 3, ya tenemos aquí todos los desafíos Tenemos ver repetición de partida, hacer daños a oponentes con pistolas y todo esto Pero el que nos interesa en este video es el sigue el mapa del tesoro de señorío de la sal o Salty Springs, ok Voy a ir a la ubicación donde está la estrella para que puedan verla ustedes y tomar su estrella, ok Esta estrella nos va a dar un nivel entero del pase de batalla que serían 10 estrellas en total 10 mini estrellas por así decirlo Siempre enseño donde está el mapa y después voy a la ubicación En este video lo voy a hacer diferente, voy a enseñar solamente la ubicación de la estrella Para ver si les gusta más así y también el video no se vuelve de 3-4 minutos Así que probablemente les guste mejor así, en fin Vamos a hacer este el señorío de la sal Y vamos a tomar nuestra estrella, que prácticamente es un nivel de batalla gratis porque no es nada difícil de hacer Así que bueno, vamos al juego y les enseño la ubicación Muy bien gente, ya estamos en partida y de hecho nos meto un camión perfecto Porque donde tenemos que ir es aquí, aquí al zig zag este Tenemos que ir a la parte justamente aquí donde estoy marcando, a esta partecita al lado del árbol Hay unas llantas de esas para brincar, de las que te acercas y brincas un poco Que te impulsan un poco hacia arriba Entonces si vamos a ir a esa parte donde marqué Y ahí va a estar nuestra estrella, nuestro pase de batalla Vean, aquí está el árbol, está todo este zig zag o... Como ustedes le quieran llamar, aquí está el árbol, las casas de allá Y si caemos, vean aquí está la estrella No sé, simplemente caemos cerca de las llantas y nos la va a dar También recuerden que una vez que la tomemos Lo que tenemos que hacer es tomarla Terminar nuestra partida Ya sea que nos suicidemos, que nos maten o ganemos la partida Si la tomamos y no terminamos la partida No nos van a dar nuestro desafío No nos van a completar nuestro desafío Vamos a tener que volver a venir acá Entonces nos vamos a tardar un poco más en completar todo En fin, vamos a tomar esto Entonces sería todo gente, básicamente todo Recuerden Está el zig zag Aquí está al lado del cráter, todo esto Y tienen que venir a la parte donde está el árbol Y hay unas llantas aquí donde estoy yo parado No es que no puedo marcar también, ahí está Aquí, ok Es muy muy sencillo Así que era gente, espero les sirva el video Espero les guste el video Ya saben que si les gustó y les sirvió Me pueden seguir en mis redes sociales que están aquí en la descripción Para saber todo el canal y todo lo de los desafíos con ubicaciones Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer También recuerden que en una hora, hora y media Voy a subir el video de las ubicaciones de los patos que tenemos que tomar De los patos de hule para el otro desafío Y nada También si quieren ver más contenido mío me pueden seguir en En twitch.tv diagonal sulfategy igual que el canal de youtube Porque streamo hoy fortnite y más juegos Nos vemos en otro video gente Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.